Banda, paren todo, porque vamos a hacer la integral de la arcosecante de X. Así que te lo dejo ahí para que veamos entonces la explicación. Vamos a hacerlo por integración por partes. Entonces te lo dejo ahí de pista para que te lances y ahorita lo comparamos. ¿Listo? ¿Ausaste el video? Ya, empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Vamos a darle con la integral de la arcosecante de X, tío. Pero, y late, inversa trigonométrica, ahí está. Y es la única. O sea, la arcosecante de X es la única función que aparece técnicamente. La otra puede decirse que es 1. Entonces, si hacemos esto por integración por partes, U, por ser la más complicada y que la derivada es más fácil, por así decirlo. Si U es la arcosecante de X, cuando buscamos de U necesitamos la derivada de la arcosecante. Te recuerdo que la derivada de la arcosecante sería 1 dividido X por la raíz cuadrada de X al cuadrado. Menos 1 y ¡guas! Mira, te la tengo aquí. Entonces, a esto recuerda que siempre le debemos colocar de X. Ya tenemos U y ¿quién es de U? ¿Quién es de B? Para buscar quién es B. Entonces, de B, técnicamente solo de X. Voy a poner aquí más pequeño, que no me había quitado. Y luego B, técnicamente, pues es la integral a ambos lados y B sería X. ¿De acuerdo? Ya tenemos quién es U, quién es B, quién es de U y quién es de B. Con esto aplicamos entonces integración por partes. Un día vi la vaquita 5, la vestida de uniforme. Vamos a resaltar esto aquí para que no nos vayamos a confundir en ningún momento. Entonces, resulta que a esta belleza sería U por B. Es decir, X por la arcosecante de X. Colocamos normalmente la algebraica primero. Sí, polinómica, algebraica, el término, porque X no se confunda con el argumento de la arcosecante de X. Yo no le pongo los paréntesis porque al final, la verdad, si es necesario, se le coloca. Si no, ya se sabe que es la arcosecante de X y ya. Ese sería U por B menos la integral de B de U. Entonces, B es X por DU, que es toda esta cosa que está aquí. ¿Sí o no? Toda esta cosa rara que tú veas aquí, tigre. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa con las dos X allí? Se cancelan y tocaría sacar esa integral. Pero ya no tenemos cosas con inversas trigonométricas. Tenemos una integral técnicamente más decente. Entonces, ven acá porque vamos a resolver esta integral sin el negativo. No me traigo el negativo, pero vamos a resolver esta integral aquí abajito. Mira que lo primero que voy a hacer es volver a representarla de esta manera, quitando la X y quitando la de arriba y la de abajo. O sea, simplifique ahí básicamente. Y nos queda la expresión mucho más sencilla. Se digiere mejor. ¿Sí o no? Ahora bien, ven acá. Uno sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado menos uno. Esto ya de una, papacho. Mira, mira esto. Un término al cuadrado menos otro término que fácilmente se puede representar al cuadrado. La raíz cuadrada de eso tiene que ver con Pitágoras. Conclusión, cambio trigonométrico. Si yo tengo dos términos que se están restando es porque viene de esto, que es la hipotenusa. Si fuese una suma son los catetos. Si es una resta, la que es positiva es la hipotenusa y el otro es el cateto. Ahora, ¿cuál cateto utiliza el adyacente? O sea, define el ángulo y utilizas el adyacente porque con eso garantizas que estás trabajando con la secante y con la tangente. Para que no te metas con la cosecante y la cotangente porque es más fastidioso. Lo que pasa es que la derivada de la secante es secante por tangente. Entonces están conectadas entre sí. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Mira esto. Si yo tengo un triángulo rectángulo donde la hipotenusa vale X y este sería mi ángulo θ. Tienes que definir quién es θ para que puedas saber quién es el cateto adyacente del cateto opuesto para que saques las razones trigonométricas. Este cateto adyacente es el que va a valer 1. Lo que te dije. No lo coloco como cateto opuesto, que también aplicaría Pitágoras allí. Es para que me quede ahí la cosecante. La secante, quise decir. ¿Por qué? Porque el coseno del ángulo es el cateto adyacente que es 1 sobre la hipotenusa que es X. Y si aplico la inversa a ambos lados, mira que la inversa del coseno es la secante del ángulo, es igual al inverso de X y mira que de una vez X es la secante. Y queda directo. Entonces es una manera práctica que puedes trabajarlo. Ahí te lo voy a dejar así. Es una forma de representarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que si X es la secante de teta, cuando quieras teta, sería la arco secante de X. Cuando, si lo necesitas, ¿no? Si necesitas teta. Ahora, ¿quién es el cateto opuesto? Ven acá. Si yo quiero el cateto opuesto, pues busco la hipotenusa al cuadrado menos otro cateto al cuadrado. Y si quiero el cateto opuesto, es la raíz cuadrada de eso. ¡Wow! Es lo que está ahí arriba en la expresión, en la integral. O sea, que la raíz cuadrada de X al cuadrado menos uno es mi otro cateto. Y, no sé tú, pero yo creería que la tangente de teta, si quiero la tangente de teta, es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces mira qué sería. Esa raíz sobre uno. Conclusión. ¡Qué brutal! Para hacer la sustitución, si esto es así, técnicamente lo que estamos mirando es que la tangente de teta es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado menos uno. Y es un golazo porque ya de una vez la sustitución va a estar mucho más sencilla. Y mira que si X es la secante, como necesitamos saber quién es de X, para saber quién es de X, pues técnicamente, mira, voy a ponerme este para acá. La teta era el arco secante de X sería la derivada de la secante, que es la secante de teta por la tangente de teta de teta. Ya sabemos quién es de X porque ya X está aquí despejada. Y por si acaso, mira todos los cambios y todo el análisis que estoy haciendo. Ya sabemos que teta lo puedes decir como el arco secante de X, pero de aquí también puedes decir que teta es la arco tangente de esto. O sea, tú puedes colocar el arco tangente de esta cosa y es teta. O sea, por si acaso, si te funciona, tú podrías decir esto y lo puedes implementar. ¿Ok? Así que te lo dejo ahí de moraleja. Por si acasito. Mira todo lo que pudimos extraer de un triángulo rectángulo, que su hipotenusa vale X y su cateto adyacente del ángulo teta vale 1. Para el cambio trigonométrico va a quedar de la siguiente manera. ¿La integral de quién? Mira que raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1 es la tangente. Es decir, 1 sobre la tangente por de X, que de X es secante por tangente, secante de teta por tangente de teta de teta. O sea, va a quedar muy fácil. Con el cambio trigonométrico de una vez, mira, 1 sobre la tangente de teta por de X, que es todo esto. Ya lo viste, ¿viste cómo se va a cancelar la tangente? Mira cómo nos quedaría allí. La tangente se fue, apaguen las luces y me queda la integral de la secante de teta de teta. Chao. Qué cool. Porque en ejercicios anteriores, por favor, vas a ir. Si no lo has visto, porque yo creería que para llegar aquí ya deberías haber visto ese video. Pero en ejercicios anteriores, panitas, yo ya les expliqué en su momento la integral de la secante. ¿Ok? Entonces, la integral de la secante de teta de teta, que era escribir la secante como 1 sobre el coseno de teta, entonces se multiplica por el coseno de arriba y abajo, para escribir arriba coseno de teta sobre coseno cuadrado de teta, se cambia con el seno, bla, 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 bla. De ahí para adelante, ya eso se explicó para llegar a que esa integral es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de teta más la tangente de teta plus C. Pero tú tienes que devolver el cambio de variable. Entonces, mira, pibas aquí. Aquí tienes secante de teta, aquí tienes tangente de teta. Ya nosotros la teníamos arriba despejada. ¿Ok? La secante era X y la tangente ya es esto. O sea, ya no necesitas teta, pues, por así decirlo. ¿Para qué vamos a sustituir teta, por así llamarlo, si ya tenemos quién es la secante y quién es la tangente? La secante es X y la tangente es esto que está aquí. Entonces, mira cómo nos quedaría que esta integral, ¿ok? La integral de la secante de teta de teta, cuando hacemos la devolución de nuestro cambio de variable, sería el logaritmo natural de ¿quién? De la secante, que es X, más la tangente, que es esta raíz cuadrada que está aquí. Y sería con su bello precioso valor absoluto plus C. Pero cuidado, cuidadito, porque eso fue con el cambio trigonométrico. Esa expresión no es el resultado del ejercicio. No te me vayas a confundir, que no te pase lo del Kung Fu. Ven acá. Según nuestro ejercicio, hicimos integración por partes, separamos esto. Y la integral que estamos encontrando es esta. ¿Ok? Lo que nos dio aquí abajo, así, logaritmo natural de X más la raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1, es el resultado que va aquí. Pilas con eso. ¿Ok? De hecho, me la voy a llevar para allá abajo, para que hagamos la sustitución con orden. Pero tú tienes que tener mucho cuidado a medida que vas avanzando en un ejercicio. Mira que de aquí, lo que nosotros hicimos fue cancelar esta X con esta X. ¿Ok? Y esta integral fue la que nosotros hicimos, nuestro cambio trigonométrico, para poder llegar a la resolución. Y mira que tiene un menos. ¿Ok? Entonces, ese menos que está allí, esto, al final, va a alterar, básicamente, a esto que está aquí. Por eso es menos el logaritmo natural. Esta constante se deja siempre positiva, no siquiera se pone el resto, porque es una constante, la constante puede ser positiva o negativa, y no pasa nada. Pero, técnicamente, este ya sería el resultado de nuestro ejercicio. Aquí está nuestra bella, preciosa y espectacular integral. Espero que te haya gustado. Vamos a recapitular todo para que engranemos. Teníamos integración por partes. U era el arco secante de X, de B era de X. Con eso sacamos quién es de U y quién es B. Un día vi una vaca sin cola vestida uniforme. Nos quedó esta nueva integral. Cancelamos X con X y nos quedó esa belleza. Luego nos dimos cuenta que podemos aplicar cambio trigonométrico. Nos quedó entonces la integral de la secante de teta de teta, cuando hicimos el cambio trigonométrico, que su resultado es el logaritmo natural de la secante más la tangente. Sustituimos quién es la secante de X, quién es la tangente allí, y luego, como ese es el resultado de la integral, se coloca aquí arriba. Y sería X por el arco secante de X, menos esto. Y por eso queda así. ¿Te gustó? Como a mí. A mí me encantó. Nos vemos en un siguiente ejercicio, ¿te parece? Para seguir practicando y aprendiéndote. Pero por allá. Chao. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle click, mucho mejor, porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayudan mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides ser monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.